Llamen a ese mesero que se acerque a la mesa Como en uno banana lo que quiere la niña presa Que le sirvan cepache, que le dicen para refresco Que le sirvan cerveza, un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le toca a la reina, que quiere la niña presa Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero no se le quita lo niña presa, lo niña presa Llamen a ese mesero que se acerque a la mesa Como en uno banana lo que quiere la niña presa Que le sirvan cepache, que le sirvan refresco Que le sirvan cerveza, un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le toca a la reina, que quiere la niña presa Movimiento Y con ustedes Les presento El Movimiento 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 amor, aquí estoy para tenerte, tú no necesitas a Carlos, tú no necesitas a Carlos, y te daré lo que siempre te has soñado, te daré lo que Carlos te ha negado, lo que Charles te ha negado, tú no necesitas a Carlos, y tú traes el menso a mi corazón, y me llega al celo, cuando va contigo, el perro mugroso, te trata mal, ya no le hagas caso, vente conmigo, a mi lado no, te arrepentirás, tú no necesitas a Carlos, tú no necesitas a Carlos. ¡Rico! Movimiento, y dice, y dice. Muajajaja Suavecito Suavecito Y no necesitas sacarlo Bien, ahí está quedando otro de los temas Movidito, calientito, bailable Qué bueno, qué bueno, bueno